¿Está buscando su carro preferido? Hoy es su día de suerte. Con 24.981 millas, este BMW 7 Series 2009 en Gold, equipado con transmisión automática, puede ser tuyo. Llama a Freeman Mazda directamente al 888-697-3929. Pide más información y haz tu cita para venir a verlo hoy. Gracias por ver el video.